La Plaza de Mercado de la Ciudad de Onda Tolima fue construida entre 1917 y 1935 y en 1996 fue declarada Bien Cultural e Interés Social. Tanto hombres como mujeres trabajan día a día en esta plaza. Venta de frutas, verduras, pescado y hasta lechonas se puede encontrar allí. El trabajo para las mujeres es un trabajo equilibrado junto al de los hombres y no existe ninguna discriminación. Por el lado de la venta de los pescados, según Patricia Rodríguez, este producto comienza a venderse desde las 4 am todos los días. Isabel, vendedora de lechón a las afueras de la plaza, dice que la venta está pesada pero que igual al día vende 60 platos. Carmen Sarabujo cuenta que en la plaza son muchas mujeres las que venden y que hay equidad de trabajo entre géneros. Para Betty Mora, el trabajo de las mujeres es principalmente las ventas y el de los hombres la obtención de los productos. Día a día se puede ver que en la plaza no hay discriminación hacia la mujer y que pueden tener el mismo trabajo que el hombre. La plaza de mercado de la ciudad de Onda Tolima fue...